Y un grupo de cancelados en la alcaldía de Santiago se concentraron este sábado en la parte frontal del ayuntamiento para reclamar el pago de sus prestaciones. Los desvinculados dijeron que por años se prestaron servicios al cabildo y llegaron las acusaciones del alcalde de que estuvieran ocupando las denominadas botellas. Aquí lo que se está haciendo es reclamar un derecho constitucionalmente que tenemos nosotros como dominicanos. Te voy a poner el ejemplo, yo tuve 36 años en el ayuntamiento y apenas este hombre ha sido incapaz de darme mi liquidación con la salvedad que a mí me tocaba mi inspección. Y ni eso quiso dármela, sino ni el dinero tampoco que me corresponde a mí. Como empleado, nunca con vacaciones ni prestaciones de ningún género. Él habla tanto de ley, él habla tanto de las cosas que se cumplan, las leyes, y es el primero en incumplirlas. Nosotros estamos aquí agotando un debido proceso que no corresponde como ciudadanos dominicanos. Fuimos de la alcaldía de Santiago, 15 años de servicio, de labor. Señor, míreme muy bien la cara, señor A.B. Martínez. Yo no fui botella, lo mío fue sudado y trabajado. Y cumpliendo con mi trabajo, todo el mundo me conoce y sabe que yo di mi juventud en ese ayuntamiento. Esta concentración forma parte de un programa de acciones que el Comité de Cancelados del Ayuntamiento inició el pasado 21 de abril y que concluye en el mes de mayo.